Bueno, vamos a jugar a Fortnite salvando al mundo, el modo cooperativo, así que vamos a hacer la misión, básicamente tenemos que buscar el Atlas como misión principal, armarlo y después defenderlo del ataque de los zombies, pero primero vamos a farmear un poco de madera, un poco de todo. Para armar la estructura del Atlas y poder defenderlo, ya hay unos par de zombies, nos dan dos días para hacer la misión, dos días del juego obviamente, mientras más cosas encontremos, como hay también sobrevivientes, mejores porque no dan más puntura, puede que haya un sobreviviente, no. Bueno, encontramos esto, esto sirve todo, vamos a revisar por acá, a ver que hay, no hay nada. Acá se recicla todo, todo lo que se pueda romper, se recicla todo, para crear armas, balas. Estos cositos nos ayudan a buscar sobrevivientes. Estoy enfocando mucho en buscar lo que es hierro, porque básicamente es lo que más se usa para las balas y armas. No hay nada más. Acá hay que revisar todo, porque todo sirve, por acá hay un sobreviviente. Acá está, acá encontramos uno. Así es, gracias a vos. Lo vemos que tenía. Pongo a revisar. Allá está el atlas, ese es el atlas, vamos a ayudar con la estructura, ya que estamos acá, no se que dice, vamos a armar de piedra, no se de donde nos pueden venir atacando zombies mientras tanto armo de piedra, bueno este está armando una pirámide, acá van a venir los zombies acá voy a poner mi habilidad armo media pared, no más porque los zombies no pueden saltar ahí vienen ala amigo bueno, por ende que subí y si y esa habilidad de él nunca lo había visto de T ese oso metálico está bueno el oso de T mi habilidad pone una defensa en las estructuras donde los zombies cuando vienen agarra como un golpe eléctrico una descarga y las hace un poco más duras está buena la habilidad de este personaje Tico 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 una les metálico sin en el rodal te marca mas o menos la zona donde me van a atacar Está bueno, vas a ver el momento de crear la defensa Tengo al oso metálico No eres un oso, Luis No eres un oso 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 Hago ganado, y el Atlas se activo Un poco las estadísticas y subimos de nivel oh no llegamos el segundo loco el segundo loco